¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren de lo mejor. Chicos, bienvenidos a un video donde hablaremos de todos los juegos de fin de semana gratis y algunos que están disponibles en Steam totalmente gratis y que son muy buenos. Así que vamos a empezar. Les invito a que me dejen un buen like, que se suscriban a este canal y que compartan este video con todos sus amigos. Pero antes, un mensaje de nuestro patrocinador. Chicos, si quieren juegos baratos, Instant Gaming es la solución a todos sus problemas. Aquí van a encontrar un montón y una diversidad de juegos baratos para que puedas ahorrarte bastante al momento de comprar tus mejores juegos. Por ejemplo, todos estos juegos que son muy buenos como el Batman Arkham City, el Moving Out, el Bloodstained y muchísimos más están recontra baratos aquí en Instant Gaming a menos de 5 dólares. Vas a encontrar un montón de juegos baratos que yo les recomiendo echar un vistazo y comprar con mi link que tienen aquí abajo en la descripción. Ahora sí, volvemos con el video. Empezamos fuerte con el WWE 2K24, este juego de lucha que salió este mismo año, el 7 de marzo del 2024 y a día de hoy tiene reseñas mayormente positivas. Si te gusta el mundo del WrestleMania, vas a poder disfrutar este juego durante todo este fin de semana. Aquí sale que termina en dos días, pero vas a poder jugarlo hasta el día lunes. Solamente le damos clic en este botón y listo, vas a disfrutarlo y a tener una noche ocupada viendo tortazos. El segundo juego que tienes gratis por tiempo limitado es el Might of Empires que salió el 21 de febrero también de este mismo año. Muchos de ustedes conocerán esta franquicia de construcción y de fabricación y supervivencia en un mundo abierto donde nosotros controlaremos todo el mundo. Está gratis por tiempo limitado aquí en Steam hasta el día lunes, pero si quieres comprarlo lo tienes al 50% de descuento ahora mismo. No sé por qué yo ya lo tengo en mi biblioteca y no es que yo haya reclamado la oferta de fin de semana. Así que vamos a aprovecharnos y todo el mundo a construir nuestra civilización. Chicos, les vuelvo a repetir que este juego sea totalmente gratis para que lo reclamen y que se quede para siempre en su biblioteca. Este juego no es una prueba gratuita por fin de semana, sino que una vez que lo reclaman lo van a tener gratis para siempre, amigos. Y lo que me sorprende es que no sé por qué tiene reseñas mayormente negativas como reseñas recientes. Por eso sé que hay muchas personas que hace poco están reseñando muy mal este juego. Encima que sea gratis, se ponen a reseñarlo negativamente. Es que no entiendo a la gente, amigos. Pero igual, ya saben, Drawful 2 está gratis. Es un juego de fiesta, no es para todo el público, eso sí. Pero al menos hay que disfrutar que tenemos un juego para añadir a la biblioteca y comenta más uno. Chicos, ahora vamos por los juegos gratis. El primero se llama Untaging Symphony. Es un juego ambientado en la Segunda Guerra Mundial, donde vamos a avanzar en la trama conociendo la historia y resolviendo muchos rompecabezas y muchos minijuegos que sirven como recursos para avanzar en la trama y añadirle emoción. Vamos a añadirlo a la biblioteca. El segundo juego se llama Shoulder of Giants Prepare to Croak. Este es un roguelike de acción que está muy interesante, amigos. Es hecho por un estudio pequeño que le ha dado mucho amor a este videojuego y que yo sepa, tienen mucho tiempo trabajando en este juego. Así que vamos a disfrutarlo. Lo bueno es que está gratis, no necesitas comprarlo y lo puedes jugar con muchos amigos. Vamos a añadirlo a la biblioteca. El siguiente juego se llama Skeleton Hail. Es un juego en primera persona de acción y aventura con elementos de más morreo y lo más interesante es que tiene cooperativo. Así que si quieren jugar a un juego como este, está muy interesante para que lo jueguen gratis con sus amigos. Vamos a añadirlo a la biblioteca. Chicos, les presento uno de los mejores juegos de carrera que se han lanzado hace muy poquito, que compite directamente con los Need for Speed y que está gratis, amigos. Eso es lo más interesante de ese título. Es un juego gratuito que no vas a necesitar pagar para jugarlo como los demás Need for Speed y que están muy buenos. Puedes tunear a más de 100 vehículos mientras conduces en diferentes mapas y tiene una conducción muy buena y muy interesante. Denle una oportunidad, se llama Realcaf y salió el día de ayer. Vamos a añadirlo a la biblioteca. El siguiente juego se llama Chroma. ¿De qué se trata? Este es otro juego roguelike de acción, de disparos y también de lucha, donde vamos a estar enfrentándonos a muchos robots. Posee un gameplay desenfrenado con una acción muy buena y muy intensa. Esta experiencia es solamente para un solo jugador, así que muy atento con eso. Vamos a enfrentarnos con muchos jefes y está interesantísimo. Salió el día de ayer, vamos a añadirlo a la biblioteca. Chicos, el segundo juego se llama Monster Ops. Es un juego de acción de simulador de citas, dice. Está medio raro esto, ¿no? A ver. Es un juego LGTB, XJZ, LG, plus con su facto. Ustedes ya entienden. Así que los que quieren jugar a esto, que sepan que es un NSFW Gay Visual Novel, amigos. No mames, que asco. Mejor vamos a buscar el siguiente título, que está medio raro esto. Frost Flame. Este juego es uno tipo Dark Souls de rol y de acción, amigos. Para todos los amantes de este género, como es en mi caso, vamos a controlar una espada china y deberemos derrotar a muchos villanos. Así que si no tienen dinero para comprarse el Dark Souls, jueguen a Frost Flame, que está interesante. Este juego es uno muy kawaii y muy bonito, amigos. Se llama Rock the Islands. Es un juego de aventura, de minería, de exploración y de fabricación. Es interesantísimo porque tiene una estética algo chibi y kawaii, ¿verdad? Es un muy buen juego para jugarlo con amigos, así que si disfrutan jugando juegos gratis nuevos como este, échenle una oportunidad porque está interesante. El siguiente juego se llama Pambis. Es uno de música y ritmo casual, adorable y colorido. Para todos aquellos que les gusten la música, ese es un buen juego de ritmo para disfrutar una tarde tranquila. Vamos a añadirlo a la biblioteca. Chicos, y les presento al juego de la piedra. Este juego se llama Gorble y nosotros deberemos ir lanzando la piedra para meterla en el hueco. Interesante, salió el 26 de julio de este mismo año y se ve algo chido, amigos. Así que vamos a añadirlo a la biblioteca. Chicos, este es un juego de objetos ocultos, pero en esta ocasión tiene unos bonitos colores y vamos a encontrar a gatitos. Lost of Cats in Every Moment salió el 26 de julio y tiene reseñas positivas. Vamos a añadirlo a la biblioteca. Chicos, les presento un juego totalmente en línea donde nosotros controlamos a tanques y deberemos tanquear a todos nuestros enemigos. Es un juego de 4x4 multiplayer y es algo interesante para jugarlo con un grupo grande de amigos. Así que vamos a añadirlo a la biblioteca. Chicos, les presento Coins. Este es un juego muy parecido al de la banana ya que tiene muchos artículos para comprar y especular. Y lo más interesante es que es un free to play, amigos. El desarrollador se contactó conmigo para que pruebe este jueguito. Es por eso que yo ya lo tengo en mi biblioteca y lo he estado jugando un poquito y ya me dieron unas moneditas que ya puse a la venta. Ojalá que se compren, amigos. Les recomiendo Coins para todos aquellos amantes de los juegos clickers como la banana. Chicos, este juego se llama Capitalism, uno de crímenes y robos como el GTA. Es como un GTA indie. Así que vamos a echarle un vistazo. Lo añadimos a la biblioteca y vemos que el siguiente juego es Slap Dad. Un interesante juego en primera persona de acción y de disparos que te va a encantar. Lo malo es que es un juego muy corto y que te va a dar ganas de jugar un poco más. Vamos a añadirlo a la biblioteca. Chicos, este juego se llama Whale Whale. Si les parece que tiene unos gráficos muy parecidos a una Game Boy. Porque sí, amigos. El estilo gráfico que han elegido con este juego me recuerda a esos juegos old school muy bonitos de mi infancia. Vamos a añadirlo a la biblioteca. Chicos, este juego se llama Just Out. Un juego de carreras en primera persona. Donde también haremos parkour y golpearemos a un montón de personas, amigos. Está muy loco este. Está interesante. Vamos a añadirlo a la biblioteca. Chicos, este juego se llama On Track. Que es un juego tranquilo, muy acogedor, relajante y tranquilizante. En este juego simulamos que estamos en un tren viajando. Así que está interesantísimo para quedarnos dormidos. Vamos a añadirlo a la biblioteca. Este juego se llama Pixel Collector. Es un juego de simulador de apuestas, recolectatón y ganar muchas recompensas. Aunque ficticias, claro. Y lo bueno es que vamos a ir obteniendo tickets cada dos horas para seguir jugando y ganar más cositas. La verdad que la idea sea muy interesante. Es como el juego de la banana, pero con un poco de utilidad y gamificación. Acá tenemos también un artículo que es una moneda para comprar. Que me imagino que servirá para especular y hacer algo más dentro del juego. Vamos a añadirlo a la biblioteca. Y el último juego se llama Curl Show. Un juego de aventura y plataformas que, la verdad, tiene gráficos muy bonitos. Miren, amigos. Parece que está hecho con Unreal Engine. Pero no deja de ser de plataformas. Y lo interesante es que está gratis. Vamos a añadirlo a la biblioteca. Escriban aquí abajo en los comentarios cuál es su favorito y qué otros juegos gratis recomiendan. Nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima. Bye, bye. Bye.